¡Papá, papá! ¡Apúrate, dame mi desayuno! ¡Ay, hija, ábreme la puerta que ya he venido a comprar! ¡Ábreme, por favor! ¿Pero por qué te voy a abrir la puerta? ¡Yo estoy saltando! Bueno, ya voy, papá. ¡Ábreme la puerta, por favor! ¡Pásale, pásale, pásale! A ver, ¿qué has traído para desayunar? ¡Mira, mira lo que va a salir de este regalo! ¡Lo que sale de este regalo es tu desayuno! ¡A ver! ¡Papá! ¡Papá! ¿Cómo esto va a ser mi desayuno? ¡Explícame! ¿Qué me estás contando? ¡Ey, papá, esto va a explotar! ¡Papá! ¡Eso no explota! ¡Mira, póntalo en la boca para que te comas eso! ¡A ver, papá! ¡Seguro! ¡A ver, a ver! ¡Seguro! ¡Seguro no explota, papá! ¡Seguro no explota, papá! ¡Seguro! Bueno, no, no, no sirvió lo que compré. Luego voy a reclamar. Voy a hacerte un pollito entero para tu desayuno. ¡Sí! ¡Yo quiero pollito! Pero, ¿para dónde vas, hija? ¿Puedes venir aquí a ver cómo te cocino el pollo? ¡Tú solamente haz el pollito! ¡Yo ya voy! ¡Yo ya voy! ¡Que te estoy llevando un nuevo regalito! ¿Ok? ¡Que vayas a hacer el pollo! ¡Pero ya está hecho! ¿No lo ves en mi mano? ¡No! ¡Quiero un hamburguesa ahora! ¡No! ¡Quiero carne! ¡Quiero carne! ¡Prepáame carne! ¡Dame el pollo! ¡Come! ¡Ah! ¡Pollo con gasolina! ¿Qué te parece? No, voy a comer el pollo Y ahora dame carne Te voy a dar mucha carne ¿Cuántos pedazos de carne quieres? Dos, 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 prepárame dos Papá, dos, dos, dos Dos pedazos de carne Para mi hija Dos, dos, dos Sí, y va a ser Sabes que también falta ahorita, papá, antes de todo Me falta un reto De like Sí, reto de like, chicos, es que no se olviden de dejar su like y suscribirse Cuantos like para el día de hoy Doscientos cincuenta y dos Doscientos cincuenta y dos like, chicos Vamos a ver si cumplimos el reto Y también la palabra del día de hoy Es piscina ¿Cómo se escribe piscina? Se escribe con la P Esto lo podemos preparar aquí Vámonos para afuera A ver, para acá Para que los chicos puedan tener su corazoncito ¿Sabes? Así es Mira, aquí hay uno, no puedo agarrarlo, me cuesta agarrarlo Yo lo agarro No me dejes agarrarlo porque está acá abajo, papá Bueno, me comí algo No pasa nada Ahora mira, ahí te lo tiro, ahí está Mira, pero yo tenía uno, ¿por qué me lo quitas? Tienes un palo en la boca Mira, piscina se escribe con una I Así, mira, ese es el puntito La S Pi Una C Piscina Y la I La N Y la A Ahí está Perfecto, te has ganado tus dos trozos de carne Y si pueden escribir eso, les daremos un corazoncito ¡Sí! ¡Hostia! ¡Sí! Oye, papá Dime Acá había fuego ¿Qué pasó con el fuego? No sabo, morita, pero yo no vi en ningún momento fuego, morita ¿Qué te pasa? Tranquilo, papá, sigue cocinando, tú sigue cocinando Ya voy, ya voy, ya voy Bueno, ¿qué quieres ahora, morita? Lo que sí te ocurra, papá, tú cocina, tú cocina Perfecto, solamente tengo la última carne, morita Y nos quedamos sin comida No te preocupes, puedes hacer una hamburguesa y un jodok Ahí hay un botón, no seas mentiroso Morita, ¿cómo te explico qué cuesta, morita? ¿Cómo que cuesta? ¿Qué va a costar? ¡Ahí estás, está cocinando! ¡Ahí está, morita! ¡Cómete esto! Morita, ¿qué estás haciendo, morita? ¡Morita, no! ¡Mi casa! ¿Por qué lo haces, morita? ¿Por qué? Ale, nos está incendiando ¿Ale? ¿Cómo nos estás incendiando, morita? No ¡Morita, no! ¡Mi casa, morita! ¡No! ¿Tu casa de qué? Si nos está incendiando, Ale ¿Por qué nos está incendiando? Amigo, la casa que está más sin llamas Que quién sabe qué, morita ¿Cuál? ¿Ale? Morita, toda la casa se está incendiando, morita Ale, yo no veo nada de eso ¿Qué? ¡Morita! ¡Mi casa, morita! ¡Qué gran estafa! Me voy Esto no está incendiado Morita, bueno, ni modo Morita, ¿y qué quieres que te haga el día de hoy? ¿Quieres pasar tiempo de calidad con tu papi? Mira, lee lo que ponga aquí Y me dice si es que ¿Sientes que sí quiero o no quiero, ok? No Morita, ¿cómo te explico? No terminé porque no alcanzó ¡No! ¿Cómo te explico que no veo nada, morita? Veo, veo, veo garabatos ¿Por qué tú ves garabatos y ves el fuego y yo no veo nada? ¿Me explicas? Morita, en veces la vida no es como queremos, morita Morita, yo digo que pasemos tiempo de calidad, padre e hijo, ¿sabes? ¿Y qué es lo que quieres hacer? Yo digo que te enseño a nadar, ya que tú no sabes nadar mucho, morita ¿Para qué quieres enseñarme a nadar? Morita, nadar es algo esencial en la vida Tú no sabes cuándo te toque usarlo para sobrevivir o para divertirte ¿Sabes qué es esencial en la vida? Respirar Aparte de respirar Yo Mamá Morita, pero mamá no está, morita Por eso, porque estoy harta de ti Morita, qué tan mal te hice, morita Papá, compré paletitas Sí Morita, no, morita No, pero tantas paletas Oh, mira un pollo, quiero cocinarlo Oye, morita Mira, mira cómo voy a cocinar el pollo, morita Mira, ¿estás viendo mi pollo? ¿Dónde estás? No te veo ¿No ves el pollo, morita? No veo Ah, sí, acá Ah, lo vas a cocinar con la... con la vela Así es, morita ¿Se puede? Pues yo creo A ver, inténtalo Estoy intentando cocinarlo con la vela, morita Pero no agarres la vela ¿Qué estás haciendo? Papá, es que no pasa nada Vámonos al patio Me vas a enseñar a nadar Sí, morita Te voy a enseñar a nadar el día de hoy Vente Dices que aquí esto está quemando Si yo no veo nada quemado Morita, para empezar Como primer paso Nadar es un arte muy cuidadoso Y tú vas a tener que usar esto Pero yo no quiero nadar Quiero que tú nades primero Morita, yo te estoy enseñando a nadar Así que hazme caso Segundo paso Vamos a entrar a la piscina Papá, pero no deberías tener eso Porque yo te quiero enseñar O sea, tú me estás... Tú no atendiste ¿Qué pasó, papá? Ahora sí Estaba estornudando, morita Sí, morita Yo sí entiendo, morita Pero si me ahogas ahora Está muy temprano Es que yo no me quiero ahogar, morita Mira, papá, cómo floto Con mi... como... Eso, morita Con mi chupeta Por tu paletita, morita Morita, ¿qué hora es? Mi paletita Son las 7 de la tarde Perfecto, morita A ver, ¿qué pasó? Oye, mira esto ¿Cómo se nada? A ver, enséñame Enséñame Mira, así se nada Así se nada Mira, tú vas por aquí Oye, papá, por cierto Aparte de que tú estás nadando A mí me recomendaron Y me dijeron Que cuando uno come mucho Tiene que tener mucho cuidado Porque le puede dar un calambre Así que Yo no me meto Hasta que pues A mí se me vaya el calambre O sea, no me dé calambre Se me vaya un poco la comida ¿Y tú qué tal, papá? Cuéntame No, pues yo Yo sí puedo entrar Entonces, mira Como yo sé nadar Y no necesito ningún equipamiento Mira, cómete mi chupeta Mira, mi paleta Cómetela, cómetela A ver si no te dan ¿Qué tal, se fue? No, ahí está A ver, ahí está Ahí está No lo veo, morita Pero bueno, no importa Vente Mírame, mírame Voy a empezar a entrar, morita Mírame Así nado Morita Me dio un calambre, morita Morita, un calambre Ale Ale ¿De qué estás? Ale Morita No, te estás ahogando Ale Calambre, morita Ayuda Aguante Ale Ay, no Ahogué a mi papá Con esa paleta Ahogué a mi papá Con esa paleta No, no, no No, no, no Chicos, chicos No Me veo a papá Con esa paleta En el junior daddy No puede ser Y ahora qué hacemos Nos lanzamos a por Bueno, papá Fue un cuesto tenerte Adiós Voy a tratar de llamar a la murida de ese papá Porque sinceramente yo no sé nada Yo te dije No te comas nada Y te comiste mi paleta Ay, esos papás el día de hoy Comiéndose paletas de los hijos Bueno, chicos Esto fue el final Adiós Ay Paso de baile Paso de baile Bailamos, bailamos Bailamos, bailamos Bailamos, bailamos